Nadia? No, no, por favor. Hola. Hola. ¿Cómo se llama? Me llamo Zai, ¿y tú? Me llamo Lava, ¡mucho gusto! Igualmente. ¿Cuál es tu apellido? Mi apellido es Xa, ¿y tú? Mi apellido es Alem, ¿cómo se escribe tu apellido? Es... X, I, A, ¿y tú? Z, A, I. Sí. ¿Cuántos años tienes? Tengo 23 años, ¿y tú? Tengo 21 años. Tengo menos que tú. Sí. ¿Qué tal hoy? Muy bien, ¿y tú? Oh, no muy bien. Soy un poco cansado porque mi vuelo es 21 horas de duración de antes. ¡Dios mío! Muy largo. Lo siento. Sí. ¿Y dónde eres? Soy de Singapur. Es de muy pequeña, en Asia. Sí. ¿Y dónde es Singapur? Singapur está debajo de Malasia y encima de Indonesia. Es muy pequeña. ¿De dónde eres? Sí. Yo vivo en Paraguay, pero soy de China. Vivo en Paraguay, pero un mucho tiempo. Interesante. Tu español es muy buena. Gracias. Tú también. Ah, muchas gracias. Estuve español para dos años en Singapur. ¿Cómo es Paraguay? ¿Cómo es Paraguay? Es febrero y verano ahora. Hace mucho calor, pero mucho fresco y verano. Oh, en Singapur hay mucho calor también. Así llevo una camiseta y unos pantalones cortos y unas sandalias. Pero, Singapur no tiene invierno. ¿Cómo son Paraguay? Son de simpática. Ah, ¿qué más? ¿Te gusta bailar, ofrecitas y beber cervezas con los amigos? ¡Bien! Me gusta salir a bailar también. ¿Te gusta salir a bailar? ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Con qué frecuencia? Siempre ni por la noche. ¡Perfecto! ¡Vamos al club juntos! ¡Sí! ¿Qué te gusta hacer en Singapur? Ocho que sale a bailar. Me gusta leer mis novelas y cocina con mis amigos juntos. ¡Sí! ¿Qué tiempo bailar gusta en Paraguay? Densa de las barillas. Es popular. ¿Qué es danza de las botellas? Es barilla tradicional en Paraguay. Es una danza con huejas que tiene dos huejas encima de la cabeza. ¡Bien! ¿Qué más cosas interesantes sobre Paraguay? Paraguay tiene muchos hueos grandes. Igazú viene de Vio Paraguay. Es increíble. Tiene ese increíble de Itapú. Es de centro y México. ¡Estén bien juntos! Puedes viajar con sus amigos y vacaciones. ¡Sí! ¡Puedo viajar con mis amigos durante dos vacaciones! ¡Gracias por tu recomendación! ¿Qué estudias? Estudio Statistic. ¿Y tú? Yo estudio comunicaciones y nuevos medios. ¡Sí! No me metí. Es las nueve por la mañana mi clase. Tienes cinco clases hoy. ¡Oh! Tengo tres clases por la mañana y tres clases por la tarde el lunes. ¡Sí! ¿Qué horas son mis clases? Por la mañana mis clases son de a las ocho al mediodía. Luego cojo el almuerzo con mis amigos. Por la tarde mis clases son de a las cinco... a las dos a las cinco. Mis lunes son muy largos. ¡Dios mío! ¡Es dos menos veinte! Tengo español clases. ¡Chao! ¡Chao! ¡Hasta luego!